¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido el cielo izquierdo y no te encontré Y en la voz, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire Y has sentido toda mi vida como mujer La besanza, la besana, yo no me sé ganar, señorita No decí en la mirada, que me cueste ya en mí En el trabajo me cumbieron, la morina, señorita No puedo, por qué me cueste, mantener en la mirada, que me cueste ya en mí No cabrón, que me cueste ya en mí Jamás podré, no es verdad, he sentido me las palabras que he pedido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!